Porque Dios está hablando a través de él, entonces empiezo a sentir yo aquello y le dan a veces a uno de llorar Porque tiene uno que creerlo, no necesito yo decirlo, porque dice bueno yo no estoy ahí, yo no estoy hablando Sino también tengo que aprender que ahí también tengo que recibir algo, mi porción, aleluya, la recibo Entonces debemos de servir nosotros con gratitud, debemos de hacerlo con alegría Jesús habló de la importancia de servir con gratitud, en el Salmo 100 versículo 2 dice servir a Jehová con alegría Venir ante su presencia con regocijo, Colosenses 3.15 nos dice y la paz de Dios gobierne nuestros corazones A la que así mismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos Todo lo que estamos haciendo lo tenemos que hacer con alegría Pero no somos nosotros, o sea los dones que Dios nos dio, Él nos los dio y los tenemos que poner a favor de los demás Todo lo que hagamos Cuando a veces nos hacemos con motivos equivocados hermanos Efesios capítulo 6 versículo 6 Dice la Biblia no sirviendo al loco como los que quieren agradar a los hombres Sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios Cuando queremos agradar a los hombres es una motivación incorrecta La motivación correcta tiene que haber que a quien le estamos agradando es a Dios Aleluya Entonces servir con gratitud hermanos es una expresión de nosotros Es la expresión que debiéramos de tener Todo el mundo nos tiene que ver como personas que estamos grandemente agradecidas con Dios Quizás el Señor no nos ha dado un reinado Pero nos ha dado un pastorado Quizás no nos ha dado un reinado pero nos ha dado un director de escuela dominical Y tenemos que estar agradecidos con lo que nos da Aleluya Para algunos será poca cosa Para otros Pero Dios lo dio Y cuando Dios lo dio todo funciona bien Amén Cuando Dios lo da hermanos Porque cuando no Uy la serie de cosas que hay Una serie de problemas que hay Por eso tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios La voz de los profetas Yo sé que de nuestra iglesia no hay profetas Pero sabe que hoy Una de las palabras que están saliendo de aquí Tienen que capturarlas ustedes Porque son palabras que llevan hermanos un efecto profético Y nosotros tenemos que recibirlo Entonces esta es la parte El cristiano maduro es el que sirve a Dios Donde sea necesario Con corazón agradecido Una de las cosas que yo sentí Que era de parte de Dios Cuando yo llegué a la iglesia A mi me dieron la parte de los niños Y comencé con los niños Y jugaba con ellos Pero yo no me daba cuenta Que luego el Señor Para algo me necesitaba Pero comencé con ellos Con lo mínimo Me reía Tenía Tres minutos Cinco minutos De atención Y lo demás era puro juego Era puro juego Tenía que ponerme a jugar con ellos Porque era algo creativo Con ellos no se puede A mí me dio chiquitines Eran los párvulos Imagínense Y yo me salía marchando Con ellos Me miraba en la iglesia Aquí mi abuelita Tenía que reírme Yo también Yo grandote ¿Verdad? Yo chiquitillo así Y jugando con ellos Ahí estuve un año con ellos Aprendí más Y sabe que Y todo lo hacía los niños Lo había conocido Pues es más difícil ¿Cuál es el resultado De servir a Dios? Yo creo que estoy pasando Después Tengo dos minutos Ok ¿Cuál es el resultado De servir a Dios? Porque Dios no es injusto Cuando nosotros servimos a Dios Sabe que Dios es justo Dios es bueno Y Dios paga Y paga muy bien Y cuando hablo de Dios No hablo de lo material Sino hablo de las bendiciones Que el hermano nos da Día a día ¿Sabe por qué? Porque se acuerda De nuestro esfuerzo De nuestro sacrificio Cuando lo hacemos desinteresadamente Tenemos que servir Dios anda buscando Entre el vacaje Anda buscando Entre el vacaje Hay gente aquí Que tiene conocimiento Pero no quiere servir Tiene conocimiento Pero no quiere servir No sé Pero Dios Dios ya le ha soltado palabra A través del predicador A través del hermano De los mismos padres A través Suelta palabra Y no recibimos nada Porque esto tiene que Producirnos un cambio Para bien ¿Sabe qué? Dios tiene cosas mejores Para nosotros Dios tiene cosas preparadas Nosotros vamos a ir Sirviendo siempre De nivel a nivel Porque Dios nos está preparando Para cosas mayores Así es que Que está